Bueno, en el área de matemática nos toca trabajar y conocer la tabla pitagórica, ¿sí? Esta tabla pitagórica seguramente ustedes la estuvieron viendo a modo de introducción con la señora Natalia en segundos, ¿sí? Seguramente algo recordará. Pero esta tabla tiene una particularidad, tiene su historia, ¿sí? Esta tabla pitagórica fue creada por un señor llamado Pitágoras en Grecia hace mucho tiempo. Y tiene su característica, nos ayuda a saber las tablas de multiplicar desde el 1 hasta el 10, ¿sí? Observen bien acá. Tenemos esta columna, ¿sí? La X vendría a ser un 0, ¿sí? Y esta columna que va del 1 al 10, ¿sí? Y esta que va, esta fila que va del 1 al 10, ¿sí? Muy bien. Y presten atención acá, ¿sí? No se lee de cualquier manera, no es que yo la miro y la puedo leer así nomás. No. Miren acá el movimiento que va a hacer la cena y cómo se los va a leer. Tengo 1 por 1 es igual a 1, ¿sí? 1 por 2 es igual a 2. Vamos con otra tabla para que se entienda. 5 por 5 es 25, ¿sí? 7 por 7 es 49, ¿sí? Siempre tenemos que dibujar esta forma al momento de leerla. Sí, es muy importante que ustedes comprendan esto para después poderla utilizar, ¿sí? En otro momento, la idea igual es que ustedes se aprendan, ¿sí? A medida que van usando esta tabla, que ya las incorpore y les quede de manera memorística, ¿sí? Yo confío súper, súper en ustedes. Ahora bien, tenemos una serie de actividades. Los voy a ayudar un poquito para que no se sientan mal si no sale y demás, ¿sí? La ceño los va a ayudar a ustedes tranquilos cuando resuelvan estas actividades. Muy bien. Dice, en este cuadro están escritos los resultados de algunas multiplicaciones por 2 y por 3 en las columnas respectivas. Por 2, ustedes tienen estas. Por 2 y por 3. Que muchos de ustedes ya se las saben y lo han podido plasmar en el trabajo práctico evaluativo. Ahora vamos con aquellas que nos faltan, que no las tienen ustedes ahí. Dice, se averiguan el doble de todos los números de la columna del 2. Nos plantamos acá, en la columna del 2. Ya nos dio un dato. Dice, ¿es cierto que obtienen todos los resultados de la columna del 4? Ustedes no la tienen. Escribí los números de la columna del 4. Vamos a ver si esto es cierto. A ver, la ceño va a correr el pizarrón. Entonces, el doble. El doble quiere decir que se repite dos veces el mismo número. ¿Sí? Por ejemplo, 2. 2 por 2 es igual a 4. 4 por 2 es igual a 8. ¿Sí? Y así van haciendo sucesivamente. Cuando ustedes se vean, por ejemplo, a ver. 7 por 2, yo calculo que lo van a saber hacer. 4 por 2 es igual a 14. Vamos acá. Chequemos si esto es verdad. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 6 por 2, 12. ¿Es cierto entonces lo que nos plantea este problema? Sí. Es cierto que el doble de la columna de los números de la tabla del 2 me dan los resultados de la columna del 4. Completan todo. Si es necesario, plasman en las carpetas estas operaciones. Así, también es modo de ayuda para ustedes. Vamos con el problema B. Nos pregunta. ¿Es cierto que los números de la columna del 9, o sea, esta columna que ustedes no la tienen, son el triple, o sea que tres veces el mismo número, de la columna del 3? Veamos si es verdad. Vamos a la columna del 3. Acá. Nos dice el triple. Entonces yo tengo que hacer. 3 por 3 es igual a 9. Miren acá. Vamos con otro. 6 por 3 es igual a 18. Miren acá. Vamos con otra. ¿Sí? 9 por 3 es igual a 27. Miren acá. Eso. ¿Sí? Y así sucesivamente. Van a ver que en la tabla del 3 ya los números empiezan a ser un poquito más grandes y quizás necesiten de la suma sucesiva para poder resolver este resultado, ¿sí? Esta multiplicación. Háganlo, ¿sí? Porque todavía seguimos ahí con la suma sucesiva. Vamos con el otro problema. Acá también podemos afirmar que sí, que es cierto que nos da los resultados de la columna del 9 triplicando los números de la columna del 3. Vamos con la siguiente. Si multiplican por 4, por 4, ¿sí? Por 4, los números de la columna del 2 obtienen los resultados de otra columna. Vamos a averiguarlo juntos. Vamos a agarrar este. ¿Sí? 2 por 4. O 4 veces 2. ¿Sí? 2 por 4, ¿cuánto me da? 8. 4 por 4, 16. 16, ¿sí? 6 por 4, 24. ¿De qué columna son estos números? De la columna del 8, ¿sí? Ustedes a medida que vayan haciendo esa multiplicación, por 4, o sea, nos dice el cuádruple, ¿sí? Van a ir encontrando el resultado de la columna del 8. Ahí ya les di una pista, ¿sí? Después tienen que completar las filas del 5 y la fila del 10. La fila del 5 seguramente ustedes sabrán que dicen que es la más fácil porque va sumando de 5 en 5 y nos da 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Y van a ver que ahí nos dice cuál de los números de la fila del 5 están en la del 10. A ver si puedo correr acá. ¿Qué número? El 50, el 30, ¿sí? Los números que terminan en 0 podemos encontrar en la fila del 10. Y la última se las voy a dejar para que ustedes la hagan solitos, ¿sí? Igual cualquier duda o consulta me pueden escribir, ya lo saben. Después con la tabla pitagórica toda completa, ¿sí? Tienen dos problemitas súper sencillos para resolver que la pueden utilizar. Si ustedes quieren familias también, pueden, sí, fotocopiar o tenerla en una hoja y encintarla para que ellos vayan teniendo y pudiendo manipularla a la tabla pitagórica, ¿sí? Cualquier duda o consulta me escriben. Chau, chau.